Hola mis amigos y amigas de su canal Video USB, en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de Usulután para conocer tres hermosos lugares en el municipio de Berlín, así que amigos acompáñenos en este video no olviden comentar, dar like y suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos Bendiciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video